No se que decirte No se que decirte, sos un porro No se por que forro Yo no puedo salir con ella La verdad que no, sos un porro No puedo creer en lo que soy Osea, ella No puedo creer en lo que soy Pero no se que es de mi vida No, yo la odio No, no me entiendo No soy un porro No soy un porro Por que forro, yo osea Con vos me dejé allá Haciendo una banda y Creo que no va a pasar nada entre nosotros No, no, sabes que Seguí con la estúpida también La verdad que me dejaste re mal Por eso te estoy tomando Mal, no se por que Que? No, sos un estúpido Bueno, como vives? Matate boludo con tu novia estúpida que tienes Listo, vale, pero me mato con ella